Cerucho Cerucho esta noche María Moñito se repartió La otra bomba que la regala Lo que estoy es que la clava clava, clava, clava clava, clava, clava clava, clava, clava Yo soy su carpitero ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! Yo soy su carpintero. ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! Yo soy su carpintero. ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! Yo soy su carpintero. ¡Ale, mamá! ¡Vamos! Y esta noche lo cerruchó, cerruchó, cerruchó. Y esta noche lo cerruchó, 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 cerruchó. Y esta noche lo cerruchó, cerruchó, cerruchó. Se prendió la pieza Esta noche va a beber Porque voy a amanecer María Moñito se repartió La cama que te ha valerió De atrás con pa' que la regala Porque soy el de la nava La, 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 la Yo soy su calvitero Yo soy su calvitero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su calvitero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su calvitero Ay, mamá, ay, mamá Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche voy a cerrucho Cerrucho, cerrucho Yo soy su calvitero Ay, mamá, ay, mamá 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 Cerrucho, cerrucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.